día y por primera vez crear un programa específico para niños menores de diez años. Esto ocurrió en Washington, Estados Unidos, bajo la dirección de Carolee Regiel. Eso aconteció en mil novecientos setenta y dos. Dice que la iglesia adventista pensó en hacer un programa para niños menores de diez años. Qué privilegio pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día que se preocupa por nuestros niños, ¿verdad? Que dijo, yo nosotros queremos hacer un grupo para los niños menores de diez años. Esto aconteció en mil novecientos setenta y dos. Así que no se les olvide, porque después voy a hacer preguntas. En mil novecientos setenta y cinco, otra asociación del noreste de Estados Unidos, realizó un programa enfocado en este grupo especial, y cinco años más tarde, varias asociaciones ya estaban siguiendo estos ejemplos. La idea obtuvo fuerza y fue copiada en muchos lugares. En mil novecientos setenta y cinco, dice que otra asociación del noreste de los Estados Unidos ya estaba realizando el programa. en mil novecientos ochenta y ocho, aquí dice ochenta y nueve, pero dice que en el ochenta y ocho, la división norteamericana invitó a las asociaciones interesadas y a personas especializadas en niños para estudiar la oficialización del club de aventureros. En algunos lugares ya se usaba este nombre. Una comisión se reunió un año más tarde y en mil novecientos ochenta y nueve, dice que se dice el currículum, se oficializó, se actualizó el currículum de las, de los aventureros y establecieron normas para la organización y funcionamiento del club. Dice que en mil novecientos ochenta y ocho se reunieron varios líderes especialistas. Había de líderes del ministerio infantil, había terapistas, psicólogos, maestros. Imagínense esa reunión donde todos se reunieron para tomar ideas, para estudiar los comportamientos de los niños por edades. No quiere decir que dijeron vamos a hacer el club y como sea vamos a dar las clases. No, ellos se prepararon, buscaron personas especializadas para estudiar a los niños y poderles enseñar por edades, ¿verdad? Para que ellos pudieran comprender lo que es el currículum del club de aventureros. Qué interesante es pensar en eso, ¿verdad? Cómo se preocuparon por nuestros niños. Dice en mil novecientos ochenta y nueve se oficializó el currículum de aventureros y clases progresivas. Era abejitas, industriosas, rayito de sol, constructores y manos ayudadoras en mil novecientos ochenta y nueve bajo la dirección de Teresa Revy, ¿ok? Eso pasó en mil novecientos ochenta y ocho para no confundirlos, fue cuando se reunieron todas esas personas especializadas, maestros de escuelas sabatólicas, líderes de niños, maestros de escuela, terapistas, psicólogos, para estudiar todo lo que todo lo que tenía relación con los niños de esas edades y para hacer nuestro currículum de manera que los niños lo pudieran comprender mejor. A mí me emociona tanto y cómo me hubiera gustado estar en esa reunión y escuchar todas las opiniones de todos. Así que eso pasó en el ochenta y ocho y en el mil novecientos ochenta y nueve se oficializó el currículum de aventureros y las clases progresivas, las cuatro clases. Dice que esto fue bajo la dirección de Teresa Revy. En mil novecientos noventa y uno, la conferencia general autorizó como programa mundial el club de aventureros con sus objetivos, currículum, bandera, uniforme e ideales. ¿Cuándo pasó esto? En mil novecientos noventa y uno, se oficializó mundialmente el club de aventureros. En el año dos mil diecisiete, ¿qué pasó? Se cambió al nuevo logo, ¿verdad? Nosotros teníamos este logo y en mi en el dos mil diecisiete nosotros cambiamos el logotipo del club de aventureros por nuestro nuevo logo, ¿verdad? Así que vamos a dar un repaso para que no se les olvide, es muy importante estos datos como líderes del club de aventureros, que sepamos nuestra historia. Así que bien importante que tomen apuntes, que se fijen los años. Entonces, ¿qué pasó en mil novecientos setenta y dos? La iglesia adventista del séptimo día pensó, vamos a hacer un programa para niños menores de diez años, ¿verdad? ¿Qué pasó en mil novecientos setenta y cinco? La asociación del noreste de los Estados Unidos ya estaba, ya está reportado haber tenido un concepto del programa para club infantil. En mil novecientos ochenta y ocho, ¿qué pasó? Hubo esa reunión de todas esas personas especializadas, dijimos que había líderes del ministerio infantil, maestros, terapistas, psicólogos para estudiar los comportamientos de los niños, para ver que ellos llevaban en la escuela y así hacer el currículum de los aventureros, para que ellos lo pudieran comprender mejor. Y en mil novecientos ochenta y nueve, se oficializó el currículum de los aventureros y las clases progresivas, bajo la dirección de Teresa Ruiby. En mil novecientos noventa y uno, ¿qué pasó? La asociación general oficializó mundialmente el club de aventureros. Y en el dos mil diecisiete cambiamos de nuestro logo antiguo a nuestro nuevo logo. Ok, y hasta aquí estamos claros con los años, ¿no se les olvida? Ok. Yo quiero explicar acerca del logo algo muy importante, ok. Como ustedes saben, yo tengo mi página ayudas para club de aventureros y me escriben líderes de todas partes, de las tres divisiones, Norteamérica, Interamérica y Sudamérica. Y a veces me quieren, me comparten y me dicen hermana, tuvimos nuestra apertura, queremos que compartas sus mis, nuestras fotos en su página. Pero hay un detalle, cuando yo miro las fotos, yo me fijo que se equivocan en el logo, porque somos tres divisiones, pero las tres divisiones tenemos el mismo logo, pero no es igual. ¿Pueden creerlo? Sí, las tres usamos este logo, pero es diferente. ¿Y en qué cambia? Si ustedes se fijan, el logo de la división sudamericana, ¿qué tiene de diferencia? Que arriba tiene todas las palabras. Quiere decir que en la parte superior dice Club de Aventureros Todo Junto. Este es el logo de ustedes, el logo de la división sudamericana. ¿Cuál es el logo de la la división norteamericana? Donde yo estoy. Nosotros lo acabamos de cambiar apenas. Nosotros usábamos otro, pero cambiamos al logo igual que el de ustedes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos en inglés las letras, las dos palabras las tenemos en inglés y tenemos Adventures arriba y Club abajo. Así es el logo de Norteamérica. ¿Ok? Pero el logo de Interamérica, por supuesto que también es el mismo logo, pero ¿cuál es la diferencia con el de Sudamérica y Norteamérica? Que el logo de Interamérica dice Aventureros en español arriba y dice Club abajo. ¿Se fijan? El de ustedes de Sudamérica tiene todo Club de Aventureros en la parte superior. Ese es el logo que identifica a la división sudamericana y tenemos que nosotros respetar, ¿verdad? Nuestra división. Es bien importante porque, por ejemplo, mucha gente se confunde y ya no saben ni cuál es su logo. Y me han preguntado, hermana, ¿y cuál es mi logo si yo vivo en México? ¿Y cuál es mi logo si yo vivo en Perú? ¿Y cuál es mi logo si yo vivo en Estados Unidos? Es muy importante que nosotros sepamos cuál es el logo de nuestra división. Así que el de, como les digo, el de Sudamérica es el que tiene todas las palabras arriba, Club de Aventureros. Así que ya no se nos va a olvidar, ¿verdad? Así que cuando ustedes manden a hacer su logo en grande para sus decoraciones, por favor que sea el logo de la división sudamericana si ustedes son de Sudamérica. Es bien importante, ¿ok? Bien importante. Ahora vamos a ver qué significa lo que es el logo del Club de Aventureros. Antes de pasar a lo que significa, les quiero compartir algo que me dio risa, pero es muy cierto. Hace poco estuve con la escuela de líderes del pastor Gerson Guzmán, que también es de Perú, y él decía, yo me fijo que no es en nuestras ceremonias, nosotros a veces tenemos el logo de ustedes, pero ustedes nunca tienen el de nosotros. Y me dio mucha risa porque dice, en Interamérica y en Norteamérica, yo nunca veo el logo de Sudamérica, pero nosotros bien que usamos el de ustedes. Así que por eso les digo que es importante, es importante checar cuáles son nuestros logos de nuestra división, el logo del club, cuáles son los logos de nuestras clases, ¿ok? Entonces vamos a ver el significado del logo. El logo de nosotros representa a la familia. El Ministerio de Aventureros está diseñado para fortalecer a la familia, un viaje donde padres e hijos siguen activamente a Jesús juntos. El Ministerio de Aventureros reconoce a Dios a través de su creación. La cruz. En el Ministerio de Aventureros, Jesús es el centro. La cruz en el centro significa que Jesús debe ser el núcleo de la vida del aventurero. Ahora, también los colores del logo tienen su significado. Y aquí van. Verde. Representa crecer y florecer donde no es sembrado. Es representativa de una vida cristiana que produce buenos frutos y encuentra descanso en Cristo. ¿Qué significa el color azul? El color azul representa el cielo. Azul es el color del cielo y un recuerdo del reino celestial. El blanco representa justificación por su pureza de color y luz. Señala el justo y la justificación que él imputa a todos los que llegan a él en fe. El color escarlata. ¿Qué significa el color escarlata nuestro logo? En la Biblia representa sangre y redención. La vida está en la sangre y la sangre expiatoria de Cristo es necesaria para la redención del hombre. ¿Se fijan? Esto es el significado de nuestro logo. Yo les recomiendo que ustedes también hagan su librito del significado del logo con sus colores y con lo que significa la naturaleza, qué significa la familia en el logo, qué significa la cruz. Es muy importante como líderes del club que nosotros sepamos nuestra historia, ¿ok? Así que bien importante. Ahora sí vamos a ir con lo que es la filosofía del club de aventureros. Hasta aquí ya llevamos la historia. Yo les quiero compartir que yo hace poco di esta clase para todos los líderes en mi página y nosotros sacamos materiales de toda la historia y cada líder de tarea tenía que hacer su carpeta. Así que si ustedes quieren obtener ese material, nosotros lo tenemos, miren, se los voy a enseñar. Tenemos el antiguo logo todo en PDF para que nada más lo impriman y puedan hacer su carpeta. ¿Por qué? Porque así ustedes van a poder apuntar en el año atrás, ustedes le ponen qué pasó y ustedes ya van a saber y no se les va a olvidar. El nuevo logo y entonces cada divino, aquí está lo que significa cada, la familia, naturaleza y Jesús en el logo, qué significa cada uno, está hasta qué significan los colores, por si no se les pasó ahorita que lo estaba diciendo. Es bien importante, si ustedes quieren, yo se lo comparto aquí a Eliana y Eliana que lo ponga en su grupo para que ustedes lo tengan y puedan hacer su carpeta. Así tú ya tienes la carpeta de la historia, filosofía y propósito del club de aventureros bien importante. Así que yo mandaré esa información a Eliana para que ustedes la tengan y así que no se apuren por apuntar todo porque se les digo, ustedes pueden tener esta carpeta. Eso sí, lo que es la filosofía, sí tienen que apuntar lo más importante y los propósitos, ¿ok? Sí, la filosofía y el propósito. Vamos con filosofía. El programa de aventureros es para niños ¿de qué edades? De seis a nueve años de edad para la división sudamericana, de cualquier raza, religión o condición social. Se asocia con los padres y facilita su desarrollo en las áreas espirituales, físicas, mentales y sociales, al mismo tiempo que alienta a ser discípulos de Cristo. ¿De qué edades es, para qué edades es el club de aventureros? Para niños de seis a nueve años de edad. En mi WhatsApp yo recibo mensajes todos los días de diferentes líderes, hermana. Es que hay papás que quieren poner a los niños más chiquitos y acá en Sudamérica es de seis a nueve. No tendrá materiales de cuatro y cinco que me pueda compartir. Yo no tengo ningún problema de compartir los manuales. El detalle es que en tu división no es oficial. A veces me mandan fotos y me dicen, pero no publique castores ni corderitos porque no son oficial. ¿Se fijan? Ahí estás haciendo a un lado a los niños. ¿Por qué no pueden salir al público? Y ahí es el primer detalle. El segundo detalle es que no conseguimos las obleas, hermana, no las conseguimos por ningún lado. ¿Y esto por qué pasa? Porque nosotros no respetamos el manual. ¿Qué dice el manual? Que es para niños de seis a nueve años de edad. ¿Ok? Yo les digo porque todo esto trae problemas. Es que los padres me dicen, póngalo, hermana, yo no le voy a pedir que me dé parches, nomás acéptemelo de cuatro años. Y yo no, y cuando llega la investidura, ¿qué dice el papá? Es que mi niño quiere los parches porque todos los tienen. Y tú se te parte el corazón porque, pues sí, es un niño, él no comprende y él quiere los parches. Él quiere las obleas, pero no las tienes. Entonces, ahí viene otro detalle. Yo me gusta mucho hablar de este tema porque nosotros ya nos pasó una situación y fue muy triste. A veces cuando nosotros no respetamos, pasan cosas más adelante de las cuales nos podemos lamentar. Hace no mucho me escribió una mamá, hermana, ¿de qué edades es oficial el Club de Aventureros? Y yo le dije, ¿de qué país eres? Porque de eso depende. Y me dice, yo soy de México. Oh, le dije, en México las edades son de cuatro a nueve años de edad. Y me dice, ay, hermana, ¿y usted cree que no hay una clase para más chiquitos? Y le digo, ¿qué edad tiene tu hijo? Seis meses. Y ya quería tenerlo en el club. Dice, es que ya quiero ponerle el uniforme y llevarlo a los campamentos. Y le digo, no, pues vas a tener que esperar porque todavía falta para que tenga cuatro años. En la iglesia, donde mi esposo fue director, hermanos ayudador, llegamos y había una niña que estaba en abejitas, pero ella tenía cinco años. La habían aceptado desde corderitos, acá es de cuatro a nueve años de edad también, y la aceptaron en corderitos de tres y la fueron pasando. Y la niña iba pasando las clases cuando nosotros llegamos, pues ya estaba en abejitas. La niña no tenía la culpa, ¿verdad? Entonces, cuando llegó a lo que es manos ayudadoras, ¿cuántos años tenía la niña? Apenas iba a cumplir nueve. Ya lo había terminado manos ayudadoras. Entonces, cuando ella llegó a, se graduó, se invistió de todo el club de aventureros, ¿qué pasó? Que conquistadores le dijeron, nosotros no podemos aceptarte, porque el manual dice que a los diez años de edad se aceptan los niños. Y la niña llora y llora, pues yo quiero ir a conquistadores, yo ya cabe aventureros. Los padres llevaron esto a junta de iglesia, la junta dijo que estaba bien que la pasaran a conquistadores, que no fue culpa de la niña ni de los padres, sino de los líderes que la aceptaron en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que se fue a conquistadores, pero los líderes decían, es que ella no tiene la edad. Y cuando se invistió de amigo, no le dieron el par, no le dieron el botón ni nada, porque decían los líderes que no tienen la edad. Y esto se hizo grande problema, que los padres se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se respetó desde el principio lo que decía el manual. Por eso les digo, hay que tener bien en cuenta lo que nos dice el manual. Un pastor me aconsejó un día y me dijo, como líderes del club de aventureros, nosotros tenemos que poner el ejemplo con nuestros ideales. ¿Y qué dice la ley del aventurero? Ser obediente. Así que nosotros tenemos que ser obedientes primero, ¿verdad? Y poner el ejemplo. A veces decimos, es que pobrecito, está chiquito y quiere ya venir al club. Está muy bien, pero siempre tiene sus consecuencias cuando uno no sigue las reglas. Por algo hay manuales, ¿ok? ¿Se puede aceptar un niño no adventista en el club de aventureros? Por supuesto que sí. La filosofía dice que pueden, dice, dice los niños tienen que ser de seis a nueve años de edad, de cualquier raza, religión, o condición social. Aquí no dice, tiene que ser adventista del séptimo día. Dice, de cualquier religión. Entonces, sí podemos aceptar niños no adventistas, y esa es una manera de testificar, y esa es una manera de hacer obra misionera con sus familias, ¿verdad? Así que, sí podemos aceptar niños no adventistas en el club de aventureros. El programa de aventureros está diseñado para apoyar a los padres al asistir con los niños, con la desafiante tarea de desarrollarlos completamente como seguidores de Cristo. Esto muy importante. Yo siempre recomiendo la red familiar en el club, porque nosotros tenemos que darles a ellos la historia y la filosofía y el propósito. ¿Por qué? Porque muchos padres piensan que al traer los niños al club nos están haciendo un favor. Ay, la directora me insiste, me insiste que meta al niño al club, yo creo que quiere más niños. Cuando el club de aventureros fue diseñado para apoyar a los padres en la desafiante tarea de guiarlos a los pasos de Jesús, ¿verdad? Así que ellos no están haciéndole un favor al club trayendo a sus niños. Nosotros estamos apoyándoles a ellos para guiarlos a los pies de Jesús. Y es bien importante que los padres sepan esto, ¿verdad? Así que por eso es importante la red familiar para tener la primera clase que sea historia, filosofía y propósito del club. El club de aventureros fue creado para brindar a los niños la oportunidad de pertenecer a un grupo. Para unirse, se invita a los niños a participar de diferentes actividades que mejorarán sus habilidades sociales. Fíjense que interesante, ¿verdad? Que dice que el club de aventureros los invita a ser parte de un grupo. ¿Por qué? Porque los niños tienen que sentirse parte de, para, para ser felices, ¿verdad? Para sentirse parte del grupo cuando ellos se ponen el uniforme y dicen, ay, yo soy del club de aventureros de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos ahí nos ven como familia. Así que el club de aventureros es una familia para los niños. Y eso también es parte de la filosofía del club de aventureros. Desde el momento que los niños empiezan la escuela hasta que llegan a la pubertad, su necesidad de estar o ser aceptados es cada vez más fuerte. Uno de los elementos más importantes de la filosofía del club de aventureros es que no es un cuidado de niños. No es para que el padre venga, aquí están mis niños, me voy a la tienda. No, el club de aventureros es un club familiar y nosotros necesitamos el apoyo de los padres. Si no hay red familiar en tu club, te recomiendo que crees uno. Pero en segundo lugar, si no hay que se queden los padres a ayudarte en la clase. Van a ser de gran ayuda para recortar, para ayudarte a poner las manualidades, para apoyarte con la lectura del libro del año. Pueden ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el club de aventureros no es un cuidado de niños. Y apúntelo muy bien con letras mayúsculas. El club de aventureros no es un ministerio de cuidado de niños. Es un ministerio familiar. ¿Ok? El programa y planificación de los aventureros, fíjense muy bien esto, deben de ser simples, cortos, pero también muy creativos. Y esto me encanta señalarlo. Y involucrar a los padres es una parte esencial para que participen en la experiencia y aprendizaje y entrenamiento de futuros consejeros. Dice aquí que el programa y planificación de los aventureros deben de ser simples, cortos, pero muy creativos. ¿Cómo se prepara una clase del club de aventureros? Si tú vas a dictar una especialidad en tu clase. Por ejemplo, rayito de sol. Me toca dar amigo de las aves. Tú estudias cada requerimiento de la especialidad. ¿Qué materiales voy a necesitar? Tú tienes que conseguir materiales didácticos que con que tú los pongas en la mesa, se dé la clase sola. ¿Ok? Con mirar los niños el material digan, o va a ser la, va a ser la especialidad de pájaros, comen esto, toman agua, tengo que limpiarles la jaula y todo lo que tenga que ver con la especialidad. Cuando yo vi lo que era la especialidad de pájaros, dije, ¿qué necesito? Necesito un nido. Este nido es natural. ¿Ok? Me dijeron un día, bájalo y tíralo y me lo quedé, porque yo lo necesitaba, ya no tenía pajaritos. Entonces, enseñarle a los niños el nido de verdad y que lo toquen tan suavecito, es bien impresionante para ellos. Este nido tiene un cotonete, two tips, con lo que nos limpiamos el oído. Ahí lo tiene enredado. Yo les digo a los niños, puedes imaginarte cómo se trajo ese pajarito el cotonete en el pico para ponerlo en el nido, si está bien pesado para él. Entonces, ya con eso los niños tocan, sienten y ya saben cuál es el nido del pajarito. ¿Qué más yo podría necesitar para la especialidad de pájaros? Uy, los pajaritos nacen, los pajaritos nacen del huevo, ¿verdad? Entonces, yo conseguí un huevo de plástico y entonces conseguí un pajarito pequeño y este pajarito lo puse adentro. Yo les digo a los niños, ¿ustedes sabían que los pajaritos nacen del huevo? Y dicen los niños, sí. Entonces, cuando abren el huevo y sacan el pajarito, es muy impresionante para ellos. Así que también vas a necesitar un huevo de plástico y de preferencia que tenga un pajarito adentro. ¿Qué más voy a necesitar? Yo dije, yo quiero así como para el rompe de hielo. ¿Qué podría necesitar para una clase creativa? Me encontré esta máscara y me la pongo y les digo a los niños, ¿de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¡Ay, de pajaritos! Y todos se atacan de la risa. Y ya con eso rompes el hielo, ¿verdad? Con lo que es la máscara de pájaro. Si tú tienes pajaritos de juguete, excelente. Si no tienes pajaritos de juguete, puedes ir a traer imágenes al internet e imprimirlas. Yo imprimí estas imágenes, necesitas 10 diferentes pájaros. Entonces, yo las recorté las imágenes y las puse en un palito y yo se las enseño y les digo el nombre. Y les voy diciendo el nombre a los niños hasta que se aprenden las 10 aves, como dice la especialidad. ¿Se fijan? Entonces, tú consigues esto en internet y haces tus 10 pajaritos que ellos se tienen que aprender. Hay que darles historias que hablen de pájaros. ¿Cuál historia de la Biblia habla de pájaros? ¿Cuáles? Daniel, ¿verdad? Perdón, Daniel. Elías. Elías, ¿verdad? Cuando el cuervo lo alimenta con pan. Yo lo que hago es que tengo el cuervo y yo siempre hago mis personajes. Entonces, hago mi personaje de Elías y le pongo pan de verdad al pico del cuervo y le voy dando a los niños. Entonces, ya tenemos la historia de un ave, ¿verdad? Cuando Dios alimenta Elías, ¿verdad? Mandándole pan con los cuervos. Así que ya tenemos la historia. ¿En qué día de la creación nacieron los pajaritos? ¿En qué día de la nación, de la creación crearon los pajaritos Dios? ¿Cuándo creó Dios los pajaritos? En el día 5. ¿Creó los pájaros y los peces? ¿En qué día de la creación creó Dios los pájaros? En el día 5. Necesito un juego. Yo me encontré este juego, aquí dice en inglés, pero yo le apunté adentro en español. Es bien, bien interesante este juego y aquí dice, por ejemplo, todos los pájaros, dice, todos los pájaros hacen nidos en los árboles, cierto o falso. Es falso, ¿verdad? Porque unos pájaros los hacen en montañas, otros pájaros los hacen en el suelo. Así que es falso. Y así dice cada uno. El falcón peregrino es el más rápido de las aves, cierto o falso. Es cierto. Y así les dice, cierto y falso de las aves. Y ya tienes tu juego. ¿Se fijan? Tengo que hacer una manualidad. ¿Qué tengo que hacer de manualidad? Un alimentadero para pájaros. ¿Qué uso? Un cartón de leche. Y ya tengo mi alimentadero para pájaros. Si se fijan, cuando tú pones todo esto en la mesa, el nido, el huevo, el día 5 de la creación, ¿qué más pongo? Pongo el cuervo con elías. Pongo cómo se mira la especialidad. Muy importante que tú enseñes la oblea de cómo se mira la especialidad. ¿De qué color es? ¿De qué color es? Verde. ¿Qué tiene en medio? Un pajarito, ¿verdad? Y que tú se las enseñes la especialidad bien importante. Aquí tengo la oblea de la especialidad. ¿Se fijan? Entonces tú se la enseñas para que el niño cuando la tenga en su banda, él ya sepa que es de la especialidad amigo de las aves. Así se prepara una clase. Entonces cuando tú vas dando cada requerimiento, los niños se van a recordar perfectamente porque tú les enseñaste de una manera simple, de una manera creativa que nunca se les va a olvidar. Cuando ellos tengan su examen de la especialidad, oh sí, los pájaros fueron creados en el día 5. ¿Qué comen los pájaros? Comen alpiste, ¿verdad? Comen maíz. ¿Y qué tengo que hacer yo para cuidar los pajaritos? Limpiarles su jaula, ponerles periódico nuevo, ponerles agua, ¿verdad? Y así los niños van a ir contestando cada una de las preguntas. Dime 10 aves, dime los sonidos de las aves y los niños te van a contestar sin problema. Así se prepara una clase, así se prepara un requerimiento de libro, de manera simple. Habla con palabras simples, no te vayas aquí y allá y más allá porque los confundes. Tiene que ir al punto, tiene que enseñar un material didáctico para cada requerimiento. Así no se le va a olvidar al niño. Como te digo, cuando tú pongas los materiales, el niño dice, oh son las aves, ahí está la jaula, ahí está el cuervo de Elías, ahí están las 10 aves, ahí está la máscara de la ave, ahí está el día 5 con los pajaritos y los peces, ahí está la oblea de la especialidad, ahí está el alimentarero de pájaros, el alimento de pájaros, todo, el huevo con el pajarito, el nido. Así que así se debe de preparar no nada más la clase de amigo de las aves, cada una de las clases del club de aventureros. Estamos trabajando con niños que en este tiempo es muy difícil para ellos concentrarse. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está ganando y nosotros tenemos que ganarle a la tecnología. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos de esta manera, para que el niño se olvide del teléfono, se olvide de los juegos de video y se concentre en nuestra clase. Cuando tú das la clase así, el niño llega corriendo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y ahora qué vamos a mirar? Porque sabe que vas a llevar cosas interesantes. Así que yo te recomiendo que tú prepares las clases de esta manera, simple y muy creativa. Vamos ahora con objetivos del club de aventureros. Ya vimos lo que era la filosofía, ¿ok? La filosofía lo más importante es la edad desde los niños, de cuatro a nueve años de edad oficialmente en la división sudamericana. Pueden venir niños no adventistas al club, sí pueden, ¿verdad? De cualquier raza, religión o condición social, ¿ok? El programa de aventureros fue diseñado para apoyar a los padres, no que los padres nos apoyen a nosotros. El club de aventureros fue creado para brindar a los niños la oportunidad de pertenecer a un grupo. Uno de los más importantes elementos de la filosofía, ¿cuál era? Que no es un ministerio de cuidado de niños, es un ministerio familiar. La otra parte de lo que era la filosofía es que los programas, clases que nosotros demos a nuestros niños tienen que ser ¿cómo? Simples, cortos, pero bien creativos, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Sí, ¿verdad? Ok, vamos ahora con los objetivos. Desarrollar un carácter como Cristo. Ese es el primer objetivo que tiene el club de aventureros. Experimentar el gozo y satisfacción de hacer las cosas bien. Expresar su amor por Cristo de una manera natural. Aprender una buena conducta cristiana y fortalecer sus habilidades de llevarse bien con otros. Descubrir sus dones que Dios les ha dado para beneficiar y servir a sí mismos y a otros. Hacer crecer su entendimiento de qué hace una familia más fuerte. Esos son los objetivos. ¿Se fijan qué bonitos? Primero, ¿qué es? Desarrollar un carácter como el de Cristo. El segundo, experimentar el gozo y satisfacción de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. La tercera, expresar su amor por Cristo de una manera natural. Aprender una buena conducta deportiva y fortalecer su habilidad de llevarse bien con otros. Descubrir sus dones y talentos que es muy importante porque a veces los niños dicen, a mí Dios no me dio ningún talento, pero tenemos que explicarles que hay muchísimos talentos, no nada más de tocar el piano o cantar. Hay demasiados talentos y todos tenemos un talento. Dios a todos nos dio un hermoso regalo. Y luego dice, hacer crecer su entendimiento de lo que hace la familia fuerte. A través del Ministerio de los Aventureros, la iglesia, el hogar y la escuela se han unido para ayudar a los niños a crecer en sabiduría, en estatura y favor con Dios y con los hombres. Esos son los objetivos, ¿verdad? Ahora vamos con los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos del Club de Aventureros? Los niños en su propio nivel entregarán su vida y sus corazones a Jesús, ¿verdad? Nosotros les vamos a enseñar a ver a Jesús como su mejor amigo y aceptarlo como su salvador personal. Los niños obtendrán una actitud positiva hacia los beneficios, alegrías y responsabilidades de vivir una vida cristiana. Los niños adquirirán los hábitos, las habilidades, conocimiento necesario para vivir para Jesús ahora. Los padres y tutores de los niños tendrán más confianza y serán más efectivos como colaboradores con Cristo para con sus niños. Esos son el propósito. ¿Se fijan en el último propósito? Aquí dice bien bonito, pero ¿qué dice? En realidad el contenido es que al final los padres de los aventureros van a ser consejeros como nosotros. Sí, porque nosotros al enseñarles qué es nuestra historia, qué es nuestra filosofía, cuál es el propósito, ellos comprenden todo el trabajo que involucra, todo lo que nosotros estamos haciendo por sus niños y si tú los involucras a ellos en el club, al final ellos van a ser consejeros, van a decir yo quiero trabajar también para el club de aventureros para llevar a más niños a los pies del Salvador. Ese es el propósito. Así que esto es lo que es historia, filosofía y propósito del club de aventureros. Así que como les decía, yo voy a mandarle a Eliana todo el material para que ustedes hagan sus carpetas. Bien importante que cada líder tenga su carpeta de la historia, filosofía y propósito del club de aventureros. Los que me están diciendo en los comentarios, yo quiero esa carpeta, yo quiero ese material también, yo voy a poner el link de Telegram al final y ahí ustedes van a poder ir al grupo para obtener esta, estos materiales de la carpeta, ¿ok? Hasta aquí, ¿quieres hacer las preguntas Siliana con los líderes o quieres que siga con lo del día del aventureros? A ver, sí, yo creo que cerramos esta primera parte con todo lo que es historia, filosofía. Por aquí tengo una pregunta de una hermana Kelly Campo, nos está preguntando, ¿no? ¿Qué especialidades existen en el club de aventureros? En el club de aventureros tenemos especialidades espirituales, tenemos especialidades también de habilidades o como de manualidades, ¿verdad? Y tenemos especialidades en la naturaleza, tenemos especialidades del hogar también y tenemos especialidades recreativas, así que hay mucha variedad de especialidades. Yo tengo también como como el manual de especialidades para que ustedes ahí se fijen, todas las, todas las divisiones tenemos diferentes especialidades oficiales, también hay que ver eso, porque a veces me escriben, podemos ver una especialidad de Norteamérica, pero después no van a conseguir la oblea y de nada sirve que el niño la trabajó si no le van a dar su oblea. Así que bien importante que ustedes sepan cuáles son las especialidades oficiales en su división, para que así puedan darles a sus niños, pero cada libro trae al menos tres especialidades para que el niño se invista de la clase y esas son obligatorias para la investidura. Así es, ¿no? En cada división el tema de las especialidades sí es diferente, si bien es cierto para la división sudamericana ya se anunció que se iban a incorporar nuevas especialidades, pero aún no llega al Perú, ¿no? Por lo tanto tenemos que esperar todavía el visto para poder avanzar, sin duda alguna, algunas especialidades que se están añadiendo, ya las tiene la división norteamericana y en su momento vamos a poder compartir. Bien, acá tengo otra pregunta, me dice, mencionaron que desde los cuatro años en la división sudamericana, eso quiere decir que se aperturó en Perú el club de Castores. Hermana, a ver si me deja responder esta parte. No, esto, la hermana hizo el ejemplo, hizo la mención de la división norteamericana, porque la división norteamericana tiene otro tipo de necesidades para las personas que están allí, entonces en el caso de ellos sí tienen esto, Castores, Corderitos, Arditas, ¿no? Pero en el Perú no. Así que en el Perú sí solamente tenemos la clase aventurero de seis a nueve años, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, la pueden escribir en el chat, no veo más preguntas. Bueno, el material sí, yo yo también acabo de compartir el link del WhatsApp que tenemos aquí en la misión, así que los que desean pueden agregarse por ese link de WhatsApp, en cuanto me envíen a mí, yo lo envío de forma directa a todos, ¿sí? Y en todo caso, como dijo la hermana, por el tílea. Bien, en esta segunda parte, ya no hay más preguntas, en esta segunda parte vamos a hablar de uno de los eventos más importantes que tiene el Club de Aventureros todos los años, ¿no? La hermana mencionó parte de la historia, así que yo supongo que saben ya cuántos años cumple el Club de Aventureros este año, ¿no? Bien, yo creo que lo va a mencionar también más adelante. Bueno, tenemos que hablar un poco de la programación que tiene, la programación a nivel Sudamérica o mundial que se que se manda y se va adecuando, ¿sí? Así que vamos a escuchar a la hermana Elizabeth con las ideas que ella tiene para el Día del Aventurero este año. Ok. Bueno, el Día del Aventurero este año, ¿cómo se llama el tema? Jesús sabe, Él cuida de ti para la división sudamericana. Este es el logo del Día Mundial de los Aventureros, ¿ok? Este es el logo oficial de la división sudamericana, ¿ok? Así que como se fijan, aquí lo tenemos en grande. Yo quería el logo en grande, entonces le pedí a un líder que me colabora, él es de Perú y se llama Roberto Rojas Ávila y él me está colaborando con mi página en lo que es materiales en computadora porque yo no tengo idea. Entonces, él nos hizo el favor de hacer los logos en grande y los hace en manera de rompecabezas. Entonces, tú ya lo puedes formar por partes y hacerlo grande, así como el mío. Entonces, él me mandó eso en PDF para que lo compartiera con todos ustedes. Empezando por el logo, yo se los puedo compartir para que ustedes lo tengan así en grande y así les va a quedar. Este logo yo no lo pegué en cartón. ¿Por qué? Porque lo iba a pegar en la pared, pero si ustedes lo pegan en cartón, entonces queda más firme y hasta se pueden tomar fotos con su club el día del aventurero, como lo hice con el logo del club de aventureros de ustedes que también no lo hizo Roberto Rojas Ávila. Este también lo hizo en grande y se fijan, ya está demasiado grande que también está muy padre para las fotos del día del aventurero. Así tendrían el logo del aventurero y el logo de lo que es el día mundial de los aventureros. Se fijan, es del mismo tamaño casi. Entonces ustedes lo pueden pegar en cartón. Yo tengo los dos logos, el de aventureros de su división sudamericana y también el del día mundial de los aventureros para que ustedes lo hagan. Si gustan, se los voy a mandar también a Iliana para que ella se los haga llegar. Eso es lo primero. No puede faltar el logo mundial del club de aventureros, ¿ok? Tienen que tenerlo en su día mundial de los aventureros. Así que bien importante que ustedes lo saquen y lo hagan. Quiero mencionar algo bien importante, ¿ok? Antes de pasar a otra cosa, ¿cómo se hace el logo? ¿Por qué? Porque miren, el logo viene así en partes cuando tú las imprimes en tamaño carta, el logo se mira así. Entonces tú lo vas a ir formando, pero cada hoja tiene un pequeño margen blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar un margen de un lado para pegar con el que sigue. No puedes cortarle en la orillita del color porque después para pegar uno con otro te va a ser muy difícil. Lo que yo hice es dejar el lado derecho y le recorté este lado y la poquito de abajo. Entonces dejé también el de arriba porque es más grueso. Entonces dejé la parte de arriba y el lado derecho ese pequeño margen para poderlo juntar con los demás y así ir formando mi logo. Bien importante, ¿ok? Este detalle porque lo vamos a cortar toda la orillita, pero no le vamos a cortar este pequeño margen para pegarlo con el que sigue, con el que sigue. Ni en la parte de arriba, ni en la parte derecha, ¿ok? Diciendo esto voy a mandarles los logos para que ustedes los puedan tener también. El de aventureros y el del Día Mundial de los Aventureros. Yo le pregunté al pastor José Benjamín Corrales porque esta semana apenas, en el fin de semana pasado, me llegó la semana del menor, los temas, el sermonario. Entonces yo le pregunté que si va a ser ese porque me llegó de la Unión Chilena y yo le dije, pastor, ¿va a ser el mismo para ustedes? Y me dijo que sí. Así que confirmadísimo que el sermonario del día del aventurero, el sermonario de la semana del menor, va a ser este mismo que yo estoy compartiendo mi página. Y aquí tengo los temas, ¿ok? Y habla diferentes temas de las emociones, ¿ok? Y ese será para lo que es para ustedes, ¿ok? Entonces, aquí yo leyendo, eres especial para Dios, él cuida de tus emociones. Ese es el tema para la semana del menor. Pero casi siempre se usa que los niños sean los que dan los temas. Yo no sé si va a ser así este año con ustedes, de que los niños van a dar su tema. Ok, entonces yo dije, ¿qué podemos hacer? Si los niños van a dar su tema, ¿qué pudiéramos hacer para que ellos, o sea, que los otros niños que están escuchando el sermón pongan atención? Entonces, yo me fui a ver y en el título de los temas, miren, en las primeras hojas dice, título de los temas y emociones. Y vienen los dibujitos de las caritas de las emociones y de los temas. El primero es el miedo, el amor de Dios. Entonces, yo dije, yo voy a hacer las emociones para que los niños se lo pongan y entonces puedan dar el tema, ¿ok? Y quiero mostrarles. ¿Ok? Miren, hice lo que es los, las emociones. Miren, déjenme ponerlo más abajito para que puedan ver. Entonces, los niños se lo pueden colgar. ¿Cómo lo hice y con qué material cada emoción? Esto es el primer tema y es el miedo, ¿ok? Este es el tema del miedo. Y es para el número uno de la semana del menor y yo lo hice con este material. Acá venden, esto es como una cartulina, pero tiene un poquito como de foam adentro, de unicel, no sé cómo le llamen allá en Perú a este material. Pero, entonces, yo lo hice con este material y no pesa nada. Entonces, yo dije, necesito cortar un círculo grande. A veces me preguntan, hermana, ¿y cómo le hace para cortar los círculos? Pues, yo busqué en este caso, primero chequé un plato grande que tenía y era demasiado pequeño. Después chequé una tapa en el sartén más grande de mi cocina y era pequeño. Entonces, usé un platón para hacer pizza que yo tengo y con eso lo recorté de este tamaño y quedó un tamaño perfecto para los niños, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer así cada emoción de cada día. El primer día es el miedo. Entonces, yo hice el miedo y para que se lo cuelguen los niños, esto es una cinta de tenis amarilla. Entonces, yo se la pegué así atrás y se la pueden colgar los niños y decir su tema del miedo. ¿Se fijan? Y van a ponerle mucha atención los niños que estén de público. ¿Por qué? Porque van a estar viendo ahí el miedo y lo que él está hablando acerca del miedo. Espero y les guste esta idea. Está muy práctica y es muy fácil de hacer porque solo necesitan. Si ustedes no venden este tipo de material en Perú, pueden usar cartulina amarilla o pueden usar cartón y luego pegarle cartulina amarilla o pueden usar cartón y pintarlo de amarillo. Y yo hice los ojos y boquita y todo eso con goma eva. Entonces, ya ustedes pueden hacer cada emoción para la semana del menú. En el primer tema, habla del miedo, ¿ok? Y dice todo acerca del miedo, pero cada uno de los temas trae un desafío práctico. Entonces, dice aquí que en la en la primer tema tú hagas tarjetas de papel en forma de corazón y dice escribe versículos bíblicos sobre el amor de Dios y dice puedes usar como primera de Juan cuatro ocho Dios es amor y entonces dice que los niños dice coloca dice antes de la predicación ten preparadas las tarjetas de papel o cartulina cortadas en forma de corazón. Coloca en las tarjetas versículos bíblicos sobre el amor. Después de la conclusión puedes contar a las personas acerca de este desafío y las tarjetas hechas. Puedes elegir uno de las tarjetas y colocar el nombre a quien vas a entregar para compartir el amor de Dios. Entonces, tú nada más que tienes que hacer cortar corazones con cartulina roja y vas a escribir versículos de la Biblia en la cartulina. Los niños te van a dar un nombre a quien le van a entregar y van a hablar acerca del amor de Dios. Entonces, tú les das la tarjeta con la referencia bíblica acerca del amor y el niño tiene que escribir aquí a quien se lo va a dar y vamos a orar todos juntos por esa persona a quien le va a llegar esa tarjeta. Se fijan, ese es el desafío. Son cosas tan sencillas. Yo me fijo y me emocioné mucho con el tema de Sudamérica porque no tienes que batallar tanto ni para la decoración. Si tú haces el logo en grande, pones tela negra, ¿ok? Y el logo en medio y emociones a los lados, tú ya tienes la decoración y no sólo para el día del aventurero, sino para toda la semana del mundo menor porque habla de las emociones. Entonces, no tienen que batallar tanto. Sólo necesitan tela negra, el logo en medio del día mundial de los aventureros y luego emociones como ven aquí en en mi decoración que puse pueden poner emociones. Yo aquí no las hice tan grandes porque la pared que yo tengo atrás es muy pequeña, pero ustedes pueden hacer emociones con el tamaño de este y así en la iglesia se van a notar más en su iglesia. Así que ustedes pueden hacer eso como decoración en general y les va a servir para toda la semana del menor y les va a servir para el día mundial de los aventureros, esa misma decoración. Así que se tienen que preocupar sólo por una decoración para toda la semana y el día del aventurero. Así que este año no está tan difícil para ustedes, ¿ok? Hablamos ya del día uno, del día del menor que habla del miedo y cuál es su desafío bíblico, ¿ok? Que dijimos las tarjetitas en forma de corazón con versículos que hablen del amor. Después sigue el tema número dos y dice que es sorpresa. Entonces dice que sorpresa brilla tu luz de esperanza. Ese es el tema dos y entonces me puse a hacer la sorpresa. Miren qué bonito quedó el de sorpresa. Con el mismo círculo de ese platón grande de pizza, hice el círculo amarillo y puse la cara de sorpresa. ¿Se fijan? Le voy a tomar foto a mis caritas felices de la semana del menor para los que quieran copiar. Está muy sencillo. Solo tienen que hacer lo que es los ojos y la boquita y la ceja con goma eva. Y entonces pueden ponerle listón amarillo, estambre amarillo para que se lo cuelguen. Yo les digo estos son cinta de tenis. Así que me dicen qué clase de papel lo imprimió. Veo que brilla. Tú dices el logo. El logo es papel normal. Brilla porque tengo luces. Entonces cuando tú tienes luces se refleja. Por eso brilla. Pero es en papel, no es papel fotografía. Yo lo hice en papel normal de impresora y así lo imprimió. ¿Ok? Así que así está el logo. Este es para el segundo día dijimos sorpresa. ¿Se fijan qué bonito? Se lo cuelga el niño y da su tema acerca de brilla tu luz de esperanza. Se llama el tema. Y luego dice. Vamos a ver cuál es el desafío de este tema. Sion de sorpresa. Dice que. Dios. Dios. Ok. Aquí dice que tienes que hacer un rompecabezas. Suficientes piezas. Una pieza como mínimo para cada niño. La imagen es. Permítanme. Dice que tienes que hacer un rompecabezas. Para el segundo tema del día del menor. El tema es sorpresa. Y dice que tú tienes que hacer un rompecabezas. Entonces, el líder también, Roberto, nos hizo un rompecabezas. Yo le dije, es que tenemos que hacer un rompecabezas, pero tiene que ser gigante. ¿Por qué? Porque ahí dice que tú le des una parte a cada niño para armar ese rompecabezas. Y dice que busques un dibujo del perdón. Entonces, en ese dibujo me gustó esta foto. Y yo le dije, se pudiera hacer esto como un rompecabezas. Y el líder, Roberto Rojas Ávila de Perú, él nos hizo el rompecabezas. Hizo, son varias hojas. Entonces, forman esta imagen. Tú las puedes pegar cada hoja en cartulina blanca. Y entonces, así puedes formar el rompecabezas. ¿Se fijan? Aquí está todo lo que es la imagen. Tú tendría, ahí está aquí luego también. Pero tú tendrías que formar cada, digo, poner cada imagen del rompecabezas en cartulina para que quede más grueso y le das al niño. Y todos van a formar, le das uno por niño y todos van a formar esta imagen, ¿ok? Eso es para el día dos, el rompecabezas del perdón. Así que este también se lo voy a mandar a Eliana para que lo tengan ustedes. Ese rompecabezas, si lo quieren hacer por su club. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el rompecabezas? El desafío, tenemos que pegarlo en cartulinas para que quede más grueso. Y entonces, le damos uno a cada niño y al final dice que todos van a armar el rompecabezas. ¿Y qué se va a formar? Estas manos del perdón. ¿Se fijan? Qué bonito. Y entonces, así ya tienen lo que es el desafío bíblico. Después, el tema número tres es la alegría del servicio. ¿Ok? Entonces, dice que la emoción es la felicidad. Entonces, aquí hicimos también la felicidad. Miren, tienes que hacer la emoción de cada día. Aquí yo hice la felicidad que se la cuelgue el niño y entonces, ya que los niños expliquen todo acerca de ese tema, que es la alegría del servicio. Entonces, ya quedan su tema con su emoción. Entonces, aquí dice la actividad o desafío. ¿Cuál va a ser? Vamos a ver. Una cadena de servicio. ¿Ok? Esta cadena de servicio dice que tú tienes que hacer tiras. ¿Ok? Tiras de papel de colores y tienen que decir cosas que ellos pueden hacer en su casa. Entonces, dice, por ejemplo, aquí, hacer mi cama, tirar la basura, lavar los trastes, barrer la casa, lavar los trastes, barrer la casa, alimentar las mascotas. Entonces, vas a tener varias tiras. ¿Y qué vamos a hacer con estas tiras? Vamos a darle una a cada niño y podemos armar nuestra cadena. Puedes tener una grapadora y graparla. Por ejemplo, yo aquí, miren, ya tengo grapadas algunas. Una dice alimentar las mascotas, lavar los platos, poner la mesa, limpiar mi cuarto, limpiar el baño. Y van a hacerlo con todos los niños ese día, que el niño se comprometa a hacer eso durante las semanas. ¿Ok? Y ese va a ser el desafío bíblico de ese día de la felicidad, ¿Verdad? Porque todo lo tenemos que hacer felices, no enojados. Y ellos van a aprender eso ese día. Se fijan, ya llevamos tres días de la semana del menor y tres desafíos bíblicos. Así que ya vimos lo que era. La felicidad es el último que vimos en el desafío número tres. Y el desafío bíblico es la cadena del servicio, ¿Verdad? Que ellos van a hacer algunas cosas en su casa durante esta semana, se van a comprometer. Ahora vamos con el tema número cuatro. El valor de la paciencia. Ese es el tema número cuatro. Entonces aquí dice emoción del día, la ansiedad. Y aquí dice la ansiedad, la emoción de la ansiedad. Recuerden que pueden hacer estos círculos con cartulina, con cartón, o pueden hacerlo si venden este material, ya viene de colores, no pesa nada y es muy práctico. ¿Cómo corto el círculo? Con un plato, una tapa bien grande. Este es un plato de pizza, así lo corté yo. Los accesorios son con goma eva o foamy, como lo conocemos acá. Y entonces tú vas a hacer cada emoción. Yo le puse una cinta de tenis para colgar. Así que ustedes pueden ponerle listón amarillo, pueden ponerle tela amarilla, lo que ustedes encuentren para que se lo cuelguen los niños y así puedan decir su sermón de la emoción. Y el valor es, dice el valor de la paciencia. Es el tema número cuatro. ¿Y cuál es el desafío bíblico? Dice que para calmar la ansiedad tienes que tener paciencia. Habla de la paciencia, el valor de la paciencia. ¿Y cuál es el desafío práctico o la actividad que van a hacer ese día? Dice que tú tengas macetas. ¿Ok? Tú vas a tener macetas para cada niño. Puedes usar vasos desechables, de colores. Esta es maceta azul que venden acá y tienes que llevarla ya con tierra. Tienes que ponerle paciencia. Yo aquí le agregué el logo del Día Mundial de los Aventureros, que también mi esposo me hizo logos grandes, medianos y chiquitos para nuestras manualidades o para nuestras actividades. ¿Ok? Que también voy a compartir con Eliana. ¿Ok? Entonces tú tienes que tener macetitas para el día número cuatro y semillas de frijol, de girasol. Estas son de girasol y los niños tienen que plantar su plantita y cuidarla y tener paciencia hasta que crezca. ¿Ok? Así que esta es la actividad o desafío bíblico del día cuatro. Y se llama El Valor de la Paciencia. Después sigue, son seis temas en la semana y ya llevamos cuatro. ¿Ok? El siguiente tema es optimismo. El optimismo, ese es el tema número cinco. Miren, me encantó este emoji. ¿Se fijan? Entonces este es el optimismo de la misma manera, cartulina, cartón amarillo y luego con sus accesorios de goma eva y haces el optimismo. Y dice brilla tu luz de esperanza. Y dice el desafío bíblico de ese día, dicen que los niños tienen que tener una linterna o una vela. ¿Ok? Esta es una vela artificial y entonces la prenden y los niños ahí van a aprender acerca y le van a poner su nombre con un marcador permanente y yo aquí le agregué el logo del Día Mundial de los Aventureros. Este es el desafío práctico linternas de esperanza. Dice que entregues a cada niño una vela o linterna que puedan anotar su nombre en la linterna o vela con plumón permanente. Dice apaga las luces del lugar y deja que los niños enciendan sus velas o linternas mientras explicas la importancia de la luz en tiempo de oscuridad. Qué bonito, ¿verdad? Estos temas ustedes cuando los lean se van a enamorar de la semana del menor y no sólo para la división sudamericana. La verdad que todas las divisiones adoptamos su semana del menor porque acá no hay. después la última emoción de la semana del menor es la paz que sobrepasa todo entendimiento y es la serenidad. Miren qué hermosa. La serenidad es la última emoción de la que se va a hablar en la semana del menor y esta emoción dice el desafío bíblico cojines. Dice que tú tienes que tener un cojín que los niños tienen que abrazar. Dice entrega a cada niño un cojín. Yo me encontré este cojín y me encantó para la actividad. Si puedes conseguir un cojín de una emoji y que los niños pasen y abracen cada niño que quiera pasar y abrazar y hacer esta actividad. Dice pídales que se pongan en pie y abracen el cojín y que cierren sus ojos. Comiencen a entregar indicaciones suaves y lentas para respirar. Tomen aire profundo y luego en unos segundos boten el aire. Siempre abrazando el cojín. Pídales que mientras hacen el ejercicio piensen cómo Jesús los abraza en los momentos que necesitan paz. Qué bonito, ¿verdad? Así que ustedes pueden hacer esas actividades. Yo sé que no se puede comprar un cojín de emoción para cada niño, pero si hay una hermana que cose en tu iglesia y quiere hacerlos, se pueden hacer con tela amarilla, ¿ok? Y que ya le hagan, pueden bordarle los ojos, pueden pintárselo con marcador permanente o pueden pegárselo con fieltro. Y entonces así pueden hacer un cojín para cada niño de emoción. Pero si no se puede que sean cojines normales, pero a lo mejor puedes hacer uno y que cada niño pase y del que quiera pasar y sea voluntario que lo abrace y piense en Jesús cuando lo abraza y le da esa paz que tanto necesitamos. Y esos son los temas de la semana del menor. Yo pensé que cada noche sería bonito que les entregaras un recuerdito. Entonces, miren, yo los hice, son lápices con cada emoción de la semana. Entonces, yo los hice estos lápices con goma eva. Entonces, nada más tienes que hacer dos círculos y con plumón permanente hacer las caritas felices, ¿ok? O las caritas, ya sea de la emoción del día, ¿verdad? La de tristeza, la de ansiedad, cada una. Y entonces, entregarle al niño un lápiz cada noche de la emoción que se vio. Al final de la semana va a tener los seis lápices, ¿verdad? De cada una de las emociones y él se va a acordar de cada uno de los temas. ¿Se fijan? Este es un bonito recuerdo y súper económico porque nada más necesitas lápices amarillos y goma eva amarilla y un marcador permanente. Algunos tienen detallitos como tantito celeste o rojo, entonces también puedes conseguirlo. Pero muy sencillo, muy bonito y se fijan, este año va a estar muy económica la decoración porque nada más necesitas la tela negra, el logo en grande que ya nos hizo Roberto Rojas Ávila y que se lo voy a mandar a Eliana y ustedes tienen que hacer sus emociones en círculos. Miren, aquí tengo algunos ejemplos de círculos. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, este es con un plato de la cocina que no está muy grande y fue del tamaño que yo hice mi decoración aquí. Este es un plato más grande que yo tenía o pueden hacer los más grandes. Cuando tu iglesia tiene muy grande la plataforma, tienes que hacer el más grande que se pueda las emociones para que los niños la puedan ver desde lejos, ¿ok? Así que tú puedes hacer tus emociones y así de simple va a ser tu decoración, ¿ok? Ahora sí, vamos con lo del día de la aventura. ¿Les gustó lo de las emociones para cada día del menor? Le voy a tomar foto a cada uno de los círculos o de cada una de las caritas para que ustedes las puedan tener e ir haciendo sus caras de las emociones para cada día. Está muy sencillo para que lo hagan. Yo les recomiendo que siempre pinten primero con lápiz en la goma EVA para que no la recorten nada más así. Pinten con lápiz y luego lo van recortando, ¿ok? Yo lo que hago es que hago una primero y esa misma la recorto y hago el segundo ojo para que me quede igualito, ¿ok? Así que les voy a tomar foto a cada círculo para que ustedes lo hagan para sus semanas del menor y que se lo pueden colocar un corazoncito, sí, un me gusta también, listo, muy bien, Katy, Casildo, Kelly, Rosemary, muy bien, listo. ¿Quieren alguna pregunta hasta ahorita? Aquí hay una pregunta, pero es más esto acerca del mismo día en la tarde, el mismo sábado del aventurero. Nos preguntan, ¿no? Si es que podemos tener, dice, sábado de tarde, ¿no? Dice, quería saber qué programación se puede tener el sábado de tarde, ¿no? Ya que los aventureros están en la mañana, pero en la tarde, ¿qué programación se podría realizar? ¿No, hermana, si usted tiene algún consejo que pueda darnos? Aquí en su programa de lo que es el sermón, ahí viene un programa para el sábado de tarde de las emociones. Entonces, ahí está en lo que es el tema del día del aventurero para la división sudamericana, ahí está el tema de sábado de tarde en la parte de atrás y habla también que los niños tienen que hablar de cada emoción. Entonces, para hacerlo en la tarde también pueden hacer lo mismo, fíjense cuál es la emoción y hagan su emoji para que cada niño participe. Y entonces, así puede hacer bien dinámico el programa. Pero sí, en el programa de aquí de atrás, miren, aquí está. Dice que es ceremonia de investidura para el club de aventureros, para los que van a hacer su investidura en la tarde, pero se puede adaptar para sociedad de jóvenes. Entonces, tienen que hablar, dice, identificación y validación de las emociones. Y entonces habla alegría, tristeza, miedo, enojo, calma, amor. Ahí está todo el tema. Música. Música. Ahí está todo para lo que es la sociedad de jóvenes. Si ustedes quieren hacerlo, hay otro tema con diferentes cositas para que ustedes hagan en la tarde. Ahorita voy a mencionar un juego también que se puede hacer de las emociones y entonces también lo pueden incorporar a su sábado de tarde. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Eliana? No, no tenemos más preguntas, sino por el contrario, mucho agradecimiento, hermana, por las ideas que está compartiendo con nosotros. Vuelvo a repetir, esto, todos los materiales que la hermana está mostrando ya nos lo va a compartir. Yo voy a compartir con los grupos que tenemos de forma interna, con los grupos de la misión, pero la hermana también va a compartirlo mediante el Telegram para aquellos que no estén en el grupo y quieran esto, este material. ¿Sí? Vamos a avanzar con el día principal. ¿Qué ideas tenemos para este día del aventurero? Ok, el día del aventurero tiene que ser muy especial. Primeramente, tienen que tener toda su decoración bien bonita, ¿verdad? Porque es el día especial para nuestros aventureros. Así que, en lo que es su programa del Día Mundial de los Aventureros, ahí está toda la programación desde la mañana. Aquí dice, por ejemplo, dice, sugerencia de decoración y luego dice alabanzas y hasta vienen los ejemplos de qué cantos pueden cantar y luego dice ofrendas, anuncios. Tienen que tener el especial. Los aventureros tienen que tomarse el tiempo de aprenderse el canto tema, ¿ok? O aprenderse otro canto para que los niños tengan su especial ese día. Así que, tómense el tiempo de ir practicando con su club su especial para ese día y luego tienen que cantar su canto tema todos juntos. Entonces, el especial que sea uno diferente. Yo no sé si se han fijado que varias partes han compartido diferentes cantos temas. Entonces, ustedes pueden adoptar uno y hacerlo como su tema especial o su canto especial para ese día. Así que, escojan un nuevo canto más su canto tema. Claro, ese es el que lo tienen que cantar, pero escojan un nuevo canto para que sea el especial de sus aventureros para ese gran día, ¿ok? Luego dice oración, ¿ok? Y luego dice ya el culto. Y entonces dice que entran las directoras del Ministerio Infantil. Aquí yo me fijé que venía algo bien interesante en su programa y es lo que es el tema. ¿Cómo se llama el tema de los aventureros? Jesús sabe, Él cuida de ti. Entonces, yo le dije a mi amigo, que es el que trabaja en computadora, que me ayuda en la página, que si me hacía las palabras y me hizo Jesús, sabe, Él cuida de ti. Pero en su programa dice qué significa cada palabra. Yo no sé si ustedes leyeron ya su programa. Entonces, ahí dice Jesús. Entonces, yo me puse a hacer esto y le pedí a Roberto que si me hacía las palabras para que ustedes tengan cuatro aventureros. Aquí dice que pueden ser cuatro maestras del Ministerio Infantil porque no solo es el Día de los Aventureros, sino que también es el Día de todos los Niños Adventistas, ¿verdad? Así que es el Día del Niño Adventista y de los Aventureros, así que también tenemos que incorporarlos. Y las maestras también. Pueden ser maestras del Ministerio Infantil o pueden ser aventureros o pueden ser niños de la iglesia que no están en el club. Entonces, que ellos pasen y digan ya sea de memoria o como yo lo pegué aquí para que no se me olvide, porque no me lo podía aprender de memoria. Pero entonces pueden pasar al frente y decir, por ejemplo, Jesús, amiguitos, este es el nombre más poderoso que existe. Jesús, Jesús. Y entonces que pase el niño y se ponga al lado. Y luego que pase otro niño y diga, sabe, él sabe todas las cosas. Sabe lo que sentimos, lo que pensamos, cuando nos alegramos, cuando lloramos, cuando lo necesitamos a él. Y luego que pase otro niño y diga, él, él lo puede todo. Él es Dios. Es omnipresente. ¿Sabes lo que significa eso? Que está siempre contigo. Y luego otro niño. Cuida de ti. Él cuida de ti. Te cuida con cariño, con amor. Te lleva en sus brazos como un pastor que cuida sus ovejitas. Porque tú eres lo más importante que creó. Tú eres un hijo de Dios. Entonces, imagínense qué bonito se miraría. Y si los niños se lo aprenden de memoria, mejor que pasen con el nombre y lo digan de memoria. No está tan largo para como no aprendérselo. Si ustedes se lo entregan ya con tiempo, sus aventureros se lo van a aprender. Así que también esto se lo puedo mandar a Eliana. Eliana, vas a tener muchos archivos en WhatsApp. ¿Ok? Entonces, yo se los puedo compartir también en el grupo de Telegram a los que están Facebook Live para que ustedes tengan estas palabras. Miren qué bonitas las hizo Roberto Rojas Ávila, que es el que me ayuda con esto. Y miren, les puso ahí hasta lo que es Jesús con los niños de nuestro logo. Así que les puedo compartir estas palabras y ustedes escriben atrás cada significado y que cuatro niños se lo aprendan. Y esa sea la entrada como la bienvenida, ¿verdad? Del programa del Día Mundial de los Aventureros. ¿Ok? Entonces, ya hablamos que se tienen que aprender, ¿verdad? Su canto especial. Escojan otro diferente al canto tema. Y luego el canto tema, ¿verdad? Y todo así bien bonito en la iglesia. Todos uniformados. Y entonces, viene el tema del Día del Aventurero. Yo quiero preguntar algo. ¿Ustedes, el tema del Día del Aventurero, ¿lo predica un niño o lo predica un pastor? A ver. En la iglesia, normalmente, lo concedemos a un aventurero. ¿O no? Pues, alguna maestra. Pero la recomendación siempre es que sea un aventurero o un niño. Sí, porque de hecho yo estuve, obviamente, estudiando su sermón. Y, pues, tienes que hacerlo de una manera práctica para ellos, para que a los niños no se les olvide. Y también para que los otros, que es el público, les pongan atención. Entonces, yo pensé, igual, para lo que es el tema, hay varias emociones que se mencionan. Por ejemplo, yo aquí en mi decoración puse cada emoción que se menciona en el tema. Entonces, tienes que hacer, yo me imagino que también sería bonito que tú hagas las emociones del tema de esta manera. Por ejemplo, enojado se menciona. Entonces, que pase el niño con la cara de enojado, ¿verdad? Y luego, cuando mencione miedo, pase el niño con la cara de miedo. Y entonces, va a ser más llamativo para el público, para los hermanos de la iglesia, para los aventureros que están escuchando el sermón. Así que, yo les recomiendo que también hagan los emojis del sermón para sus niños. Bien fácil que están. Yo hice todos como en una hora. Entonces, nada más es cortar los círculos amarillos y entonces pegarle con fomi o goma eva los accesorios. Entonces, nada más te tienes que fijar en el sermón cuáles son las emociones que necesito y que dice el sermón que ahorita los vamos a ir mencionando. El sermón empieza con la introducción. Habla de una cámara de seguridad, ¿ok? Yo no tenía una cámara de seguridad. Y yo dije, le pregunté hasta el novio de mi hija, ¿tienes una cámara de seguridad que me prestes? ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre usar material didáctico. ¿Para qué? Para llamar la atención de los niños. Entonces, nadie tenía, pero conseguí una cámara. ¿Cómo la conseguí? Acá venden en Amazon. ¿Hay Amazon en Perú? Sí, ok. En Amazon venden cámaras de seguridad, pero que son de mentiras. Porque hay mucha gente que no puede comprar las reales y ponen estas para que la gente piense que sí se están vigilando. Pero son de mentiras. Entonces, esta me costó bien barata. Me costó como ocho dólares. Entonces, la compré porque está súper interesante para que así empiece el aventurero, ¿ok? Aquí dice, ¿sabes qué es una cámara de seguridad? Y que el niño enseñe la cámara de seguridad y explique para qué es la cámara de seguridad, ¿verdad? Así es como se empieza. No tiene que decir el niño exactamente todo lo que dice el sermón, sino las partes más importantes, ¿verdad? Así que empiece con la cámara de seguridad. Si pueden conseguir a alguien que les preste una. Y si pueden, puede ser una. También yo pensé una fotografía de una cámara de seguridad y la recortan así como recorto yo los pájaros. Pero la cámara sí que se recorte para que tengan la idea. Si no, la pueden conseguir, ¿ok? Esta les digo, la conseguí en Amazon en ocho dólares y se ve exactamente real. Hasta pienso ponerla en mi puerta después. Ok. Después dice, mucho mejor son los ojos de Dios, ¿verdad? Que las cámaras de seguridad. Esa es una parte importante que los niños tienen que mencionar. Luego dice la invitación que trae el descanso, ¿verdad? Y habla acerca del versículo del tema. Venir a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Después habla acerca del enojo. Entonces, aquí es donde tienen que hacer su emoción de enojado. Por ejemplo, yo hice aquí mi emoción del enojo. ¿Se fijan? Lo pueden hacer más grande como estas. No me alcanzó a hacer todas grandes como el tema del menor, ¿verdad? O falta de tiempo, porque sí las quería hacer todas. Pero era demasiado y no pude porque tenía también otra especialidad ayer. Pero de este tamaño hacen el enojo. Y entonces, cuando hablan del enojo, que pasa el niño enojado. Con su enojo aquí y que el que está predicando hable, que dice, al sentir enojo, el corazón late más rápido. Y luego cerramos el puño con fuerza y a veces hasta lloramos del coraje, ¿verdad? Y uno puede practicar a los niños que usen mucho sus expresiones cuando están diciendo el tema. Y como les digo, que agarren hasta el mismo sermón, trae marcada las partes más importantes, que son las que se tienen que aprender los niños, ¿ok? Así que pueden usar ahí el enojo, hablar del enojo. Y luego habla del miedo, ¿ok? Cuando nosotros tenemos miedo. Y el miedo yo sí lo había hecho con el emoji grande. Entonces pueden usar el miedo de la semana del menor. Entonces aquí está el miedo. Y entonces ahí dice que han tenido miedo. Por ejemplo, habla qué es el miedo, qué significa. Y que también habla acerca de David cuando se presentó a Goliat, ¿verdad? Y ahí presenta la historia de David y Goliat. Es bonito que ustedes puedan presentar los personajes de la Biblia, si se puede. Cuando habla, por ejemplo, de David y Goliat, yo tengo, por ejemplo, a David y Goliat en chiquito porque yo doy mis clases, la mayoría en línea, ¿ok? Entonces los niños pueden mostrar a David y a Goliat, pero los pueden hacer los personajes en grande. Yo hago mis personajes de cartón también. Y ustedes pudieran hacer perfectamente a David y a Goliat para que el niño lo muestre si así lo quieren. No tiene que, pero si ustedes muestran los personajes de este tipo así que el niño enseñe a David con su onda y su bolsita con las cinco piedras, sería mejor. Y miren, este molde también lo tengo, ¿ok? Con este molde ustedes pueden hacer todos los personajes. Así que pudieran hacer a David y luego ponerle aquí su bolsita y la onda y en la bolsita las cinco piedras. Y ya lo tienen para que sus niños digan esa historia. Ok, después habla acerca de David confió en el poder de Dios y enfrentó su miedo y venció a Goliat, ¿verdad? Y ahí habla también de Moisés. Cuando Dios mandó a Moisés a hablar con el faraón, Moisés tenía miedo porque él no podía hablar. Se ponía bien nervioso. Entonces, yo tengo a mi Moisés chiquito, pero yo, por ejemplo, para mi sermón del Día del Aventurero voy a hacer mis personajes en grande. Así que ustedes también pueden hacer sus personajes en grande. Como ven así en chiquito, con este mismo molde, nomás le ponen la ropa de Moisés. ¿Se fijan? El mismo molde y nomás le ponen la ropa de Moisés. Y ahí tienen también a su Moisés. Ok, después habla. Primero dijimos del enojo y luego habla del miedo y luego habla del amor. Que también hice el emoji del amor. ¿Se fijan? Que lo pueden hacer ustedes en grande como los de la semana del menor y que se lo cuelgue el niño cuando habla del amor en el que está predicando. Ok. Todo esto le voy a tomar fotos para que ustedes lo tengan y así puedan copiar las ideas. Dice la promesa que trae descanso. Y luego aquí habla en la segunda parte del sermón en la promesa que trae descanso. Habla cerca de que es como una mochila que está muy pesada. Como les digo, siempre que hablen de algo, enseñen cosas. Yo a esta mochila le puse bastantes libros adentro para que cuando tú vas a enseñar el sermón digas, ay, está bien pesada. Y aquí dice, por ejemplo, dice, imagina que te pones una mochila súper pesada y debes de andar kilómetros y kilómetros con ella. Eso es lo que llamamos cargar un yugo. ¿Verdad? Y ahí sí puede ponerse el niño que está predicando una mochila con todos los libros de la escuela. Y luego dice, pero si llega alguien y nos pide que llevemos la mochila que le pertenece a él, pero esta está más liviana, eso nos trae alivio. Y entonces puedes tener una mochila chiquita y que se la pongan. Y así ya está mostrando el ejemplo de la mochila pesada y la mochila liviana, que aquí habla cerca de carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Entonces, así que tengan la mochila bien pesada y la mochila chiquita bien livianita. ¿Ok? Después dice, dice, mi yugo es más fácil, las emociones son parte vital, pero las emociones pueden provocar dolor. Y ahí habla, ahí trae bien marcado. Dice Jesús también, sin Dios. Entonces, yo aquí tengo mi Jesús con el mismo molde. Entonces, dice aquí, Jesús también tenía emociones. Jesús sintió alegría. También sintió tristeza. Y hasta lloró. ¿Verdad? Y así que enseñé. Este Jesús también lo hice con ese molde grande que les enseñé. Nada más le pones el pelo y barba como Jesús y una banda roja. Yo le voy a mandar este molde grande también a Eliana, para el que se anime a hacer sus personajes, que también los haga. Yo todo este material se los voy a compartir en mi grupo de Telegram a ustedes que me están mirando Facebook Live. ¿Ok? Se los voy a compartir todo esto que estoy hablando, las fotos de los emojis, todo para que ustedes también lo hagan. Los emojis, yo no tengo moldes de los ojitos y eso, pero con la foto ustedes van a poderlo sacar. Háganlo primero con lápiz o pueden hacerlo primero en papel blanco y cortarlo para que no se equivoquen en el fome o en la goma eva. Y entonces ahí habla cerca, dice Jesús, nos invita a que nosotros les entreguemos nuestras cargas y ahí ya se acaba el sermón. Si el niño lo explica así, con las emociones, con la cámara de seguridad, con la mochila liviana, con la mochila pesada, todo así para estar creativo y le van a estar poniendo atención los hermanos de la iglesia y los aventureros y niños que están en la iglesia. Pero tienen que prepararlo así de una manera creativa para que también el niño con todo lo que va a ir usando no se olvide de lo que sigue en el sermón. ¿Ok? Así que esto es el tema y luego ya sigue oración final. Entonces yo me imagino que todos van a tener su padlack o su comida después del culto divino. Siempre no puede faltar un pastel para los aventureros y tenemos que tener también un regalito. Entonces aquí viene lo que yo les traigo. Ahí vienen algunas sugerencias de regalos en su programa. Entonces ahí yo vi, como habla de las emociones, decía que ustedes pueden regalar de esas pelotas que son para relajar, ¿verdad? Que tú a planas. Pues me fui a buscar a Amazon. Yo parece que promociono a Amazon, ¿verdad? Porque todo lo compro ahí. Pero sí, es que está más barato. Miren, miren lo que me encontré en Amazon. Vendían 30 pelotas de relajar por 14 dólares. No se me hizo nada caro porque son 50 centavos de dólar cada pelotita. Y si tú con dos cajas completas para todo tu club o a veces con una, ¿verdad? Depende del tamaño del club. Y traen todas las emociones. Miren qué bonitas. Entonces ya tú puedes regalar una de estas pelotitas de emoción y ya es su regalito y queda perfecto y es para relajar porque estamos hablando de qué? De la emoción y que Jesús te trae descanso, ¿verdad? Entonces unas pelotitas de relajar. Esto les digo, lo encontré en Amazon y tenían 30 pelotas por 14 dólares. Casi 50 centavos de dólar. Yo me imagino que también va a haber en Perú si le buscan, pónganle. Se llaman, estas se llaman pelotas de relajación, de emociones, ¿ok? En inglés, pues yo lo puse en inglés acá y me apareció estas pelotas. Pero hay de diferentes precios, pero había 30 pelotas y tienes que fijarte porque hay unas que están de este tamañito, ¿ok? Entonces fíjate cuando se ve en la mano de qué tamaño se ve para que esté un tamaño normal. Tú puedes poner esta pelotita en una bolsa de que sea transparente y ponerle ahí el ojito colgando del Día Mundial de los Aventureros y ya tienes tu regalo. ¿Se fijan? Otra opción de regalo que también me gustó es un botecito para hacer burbujas. Estos son súper económicos y también esto relaja a los niños el aventar burbujas. Entonces yo nada más le puse tantito papel amarillo y el ojito del Día Mundial de los Aventureros. Tú lo pones en una bolsita transparente y se lo entregas como su regalito y el niño va a estar bien feliz con esto, ¿ok? También es otra opción de regalo y son bien económicos. Otra opción de regalo es, miren, con caja de cartón de leche yo hice estas cajitas de emociones. Como les digo, mi esposo me hizo los logos chiquitos, medianos y más grandes, ¿ok? Como a este le puse el chiquitito, ¿se fijan? Ahí está el chiquitito y tú le puse a este. A este yo le puse la emoción enfrente y yo les recomiendo que pongan la emoción del amor. ¿Por qué? Porque Jesús los ama y Él sabe todo y los cuida, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cuál es el tema? Jesús sabe, Él cuida de ti. Entonces yo estoy feliz porque Él me ama y me cuida. Entonces, porque no le vamos a poner un enojado, ¿verdad? Y regáselo de regalo. Entonces vamos a poner el que es del amor. ¿Por qué? Porque Jesús me ama. Y atrás le puse el logo más grandecito. Miren, ahí está el logo del Día del Aventurero. ¿Para qué me puede servir esta cajita? Te puede servir para poner adentro, puede ser palomitas de maíz, puede ser algún snack, alguna golosina para los niños, algún regalito, puede ser hasta para poner ahí la pelotita, para poner cualquier cosa. Y ya se ve bien bonito para cada aventurero. Miren con su logo. Y son puros cartones de leche. Y hay cartones de leche de un litro que va a salir más chiquita. Nada más la tienes que borrar toda de amarillo. Yo lo hice con cartulina. Y este es un vaso grande, el círculo de un vaso grande en la carita. Y le pinté con marcador permanente la carita y los corazoncitos de Fomi o Goma Eva. Y miren qué bonita. Y ya tienes ahí para darle un regalito. Lo llenas de palomitas, de galletas. ¿Verdad? Puede ser. Y se lo regalas el Día del Aventurero. Puede ir adentro ahí un cupcake. También un cupcake. Y se lo metes ahí adentro en su cajita. Y ese que sea su regalo. Es que con las emociones hay tanto. Y no te sale nada caro. Miren. También, como les decía, hay juegos de las emociones. Yo, por ejemplo, hice con platos desechables amarillos, hice las emociones. Yo tengo dos de cada una. Y esto es el juego de memoria. Los volteas todos y tienen que buscar el par. ¿Verdad? Ese es un juego de las emociones que se pudiera hacer también en lo que es sociedad de jóvenes. Pero para que se vea como más acorde con la iglesia, lo que puedes hacer es preguntas. Por ejemplo, poner en una mesa las emociones. Emoción de enojado, de triste, de amoroso. Y decirle al niño. Una pregunta, por ejemplo. ¿Cómo me siento cuando mi mamá me regaña? Y entonces el niño va a ir a escoger en la mesa y va a agarrar el plato triste. ¿Por qué? Porque me siento triste cuando me regaña. ¿Cómo me siento cuando la maestra dice te sacaste un 100 en tu calificación? Y entonces va el niño a escoger en la mesa el plato de la cara feliz. ¿Cómo me siento cuando hice llorar a mi mamá porque le dije algo bien feo? Y entonces el niño va a agarrar el plato de avergonzado o arrepentido. Y así puedes hacer la actividad del sábado para el juego. ¿Verdad? Diferentes cosas y puedes incluir cosas de la iglesia. ¿Verdad? Entonces puedes decir, ¿cómo me siento cuando el pastor dice que Jesús me ama en el sermón? Y entonces que el niño escoja la cara feliz. ¿Verdad? Y así diferentes frases y que el niño escoja la emoción. Si ustedes van a quedarse a comer y todavía queda un tiempito antes del culto de la tarde, pueden hacer emociones con piedras. Que los niños pinten las emociones en piedras y así los vas a tener entretenidos y felices. También hasta en una piedra puedes hacer una emoción. ¿Se fijan? Entonces nada más necesitas pintura amarilla y marcadores permanentes y hacen sus emociones en piedra. Miren. ¿Se fijan? Y les digo, hay muchas ideas para hacer y todo te puede quedar bien bonito si te organizas con tiempo y está muy económico este año para ustedes. ¿Por qué? Porque todo está muy accesible con las emociones. Hasta aquí esto ha sido lo que es ideas para el Día Mundial de los Aventureros. Yo voy a mandar todos los materiales que he mostrado a mi grupo de Telegram y se los voy a mandar a Eliana para que se los haga llegar a ustedes que están en Zoom. Y entonces así empiecen. Ya empiecen a preparar sus logos. Yo les recomiendo que peguen los logos en cartón. ¿Por qué? Porque va a quedar más bonito, ¿verdad? Y más firme y lo pueden usar para sus fotos. ¿Ok? ¿Por qué? Bien. Por acá tenía una pregunta. No sé, hermana, si usted nos puede aclarar un poquito. Nos decía una hermana que en las redes sociales ella había visto una decoración para el Día del Aventurero utilizando barquitos, gorritos de marinero. Entonces, es una opción para nosotros también eso. No lo es. A ver si aclaramos esto. Ok. Esa es la aclaración porque ese tema lo tenemos nosotros en la división interamericana y norteamericana. es totalmente diferente el tema. No tenemos el mismo sermón. En el tema de nosotros, el principal, hay tres opciones, pero el que todos elegimos fue Jesús calma la tormenta. Y entonces habla acerca también de cuando nos sentimos temerosos por diferentes situaciones de la vida, pero cómo Jesús, así como calmó la tormenta, puede calmar las tormentas de nuestra vida. Por eso vamos a usar el barco, por eso vamos a usar el gorrito de marinero, porque todo queda con nuestro tema. De hecho, todas estas ideas de lo que es Jesús calma la tormenta las tendré el siguiente domingo a las cinco de la tarde hora de California. Voy a dar todas las ideas, pero para la división interamericana y norteamericana con ese tema. Esa es por eso la duda. Es porque son diferentes temas. Ok. Bueno, más que aclarado, entonces, para nosotros, muchas gracias, hermana. Sé que usted se ha tomado a la molestia a personalizar un poco el tema para la división sudamericana, que es con lo que estamos tratando. Bueno, creo que no hay preguntas del grupo. Todo ha quedado claro. Muchos agradecimientos y saludos, hermana, de parte de nuestras hermanas de las diferentes zonas de aquí, de la misión nororiental. Le comento que esa es la parte selva que tiene el Perú. Así que es donde estamos trabajando estos años, aperturando nuevos clubes y trabajando de igual manera para las nuevas generaciones. Hermana, con mucho deseo de que no sea la última vez que nos podamos conectar, que podamos tener la oportunidad de poder escucharla. Nos gustaría también, en otra ocasión, poder agendar otra reunión, otro tipo de temas que definitivamente son para el apoyo y el crecimiento de la misión nororiental. Muchas gracias, chicas. Me gustaría que puedan, por favor, prender su cámara. Vamos a tomar unas fotos. Sí, la hermana está aquí, así que vamos a dar un recuerdo que podamos esto publicar. ¿Sí? Muy bien. Las que estamos con las cámaras prendidas. Muy bien, hermano. Usted ahí puede visualizar. Muy bien. 观ado. Gracias.